En el video de hoy les voy a mostrar como conseguir increíbles ítems gratis de Roblox y nuevos códigos para canjear Así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like y tampoco olvides comentar por aquí abajo en los comentarios ítems gratis Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción Y por supuesto en este video un saludo a todos los miembros del canal Y bueno vamos a empezar por este increíble pelo de aquí, o sea me gusta muchísimo este pelo, miren lo súper bonito que queda O sea me gusta un montón así con su gorrito y tal, es como si tuvieras un pelo más un accesorio pero todo es en un osorro Esto de aquí, lindas patas de gatito negro sombrero de pelo esponjoso rosa, tiene un precio gratuito y tiene un stock de 150 copias De las cuales pues se vendieron cero así que por lo tanto nos quedan todas las 150 copias que podremos conseguir dentro de esta experiencia de aquí Collect starts for UGC Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver, yo creo que es súper sencillo y creo que todo el mundo lo sabe hacer Básicamente tendremos que recolectar estrellas, o sea tú vas por el juego e irás encontrando estrellas Estas estrellas pues habrá estrellas de diferentes colores que suman en diferentes puntos Por ejemplo una estrella te puede sumar 2 puntos, en cambio otra estrella te puede sumar 5 puntos ¿Y qué pasa? Que tú entras al juego y están todo tipo todos los concursantes pues jugando para conseguir esta estrella, ¿ok? Pues hay un montonazo de estrellas, entonces si tú quieres ir a coger una estrella a lo mejor alguien viene y te la coge Entonces si alguien te la coge no la podrás tú luego coger porque ya no existirá esa estrella O sea me entienden, tan solo la puede coger una persona la estrella y habrán muchas en la experiencia Entonces la gente irá así correctando por la experiencia o consiguiendo estrellas Y tú lo que tienes que hacer básicamente es conseguir 15.000 de estas estrellas, ¿ok? 15.000 parecen ser un montón, pero ya te digo que la experiencia está llenísima de estrellas Y encima lo mejor de todo es que esta experiencia no es nada pero nada popular O sea miren esto, la experiencia tan solo tiene 12 likes, o sea realmente no es absolutamente nada popular El día de hoy tan solo ha tenido 300 visitas Así que pues sí, yo creo que es la experiencia ideal para poder conseguir ítems gratis Porque estarás súper segura de que lo podrás conseguir Y encima bueno, en este caso los servidores no son gratis Pero bueno, seguramente la experiencia pues no encontrarás a muchas personas Tan solo ves aquí, ves ascendente y ahora entra en la experiencia que tenga menos personas Para así poder conseguir más estrellas Yo diría que el trap es súper súper sencillo Tienes que recreatar 15.000 estrellas Así que bueno, 15.000 parecen ser un montón Pero ya te digo yo que una hora o dos son suficientes Para poder conseguir toda esa cantidad Así que bueno, buena suerte y espero que lo consigas Y este ítem pues se lanzó hace muy poco Y encima pues la experiencia no es tan popular Y es por eso de que de momento no se vendió ninguna, ¿ok? Así que bueno, intentadlo y consíguenlo Y ahora pues seguimos con este otro pelo de aquí Este pelo me gusta bastante porque es como Es un pelo así negro y tiene como una venda aquí Que te tapa como el ojo, ¿ok? O sea, me gusta un montón Es súper súper bonito Es súper cool para un pavo O sea, miren lo guay que se ve Pelo de Danzai negro con ventaje Tiene un stock de lo que vendrían siendo 200 copias De las cuales pues actualmente se vendieron cero Así que sí, nos quedan todas las 200 copias Pero muy, pero que muy atento Ya que dentro de poco este ítem se va a acabar Pero vamos, que a la velocidad de la luz Así que bueno, date muchísima prisa Porque se va a acabar muy rápido este ítem Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se consigue? Pues se consigue dentro de este juego de aquí Evento limitado de 10 minutos O sea, vamos, que la exponencia ya lo dice todo ¿Qué es lo que tenemos que hacer básicamente? Pues tendremos que estar unidos a su grupo A su grupo Annie Hoop Y luego pues también tendremos que seguir a Calypse ¿Ok? Tendremos que seguir a este Y tenemos que estar unidos a su grupo oficial de Roblox Y luego pues, bueno, una vez de que hagamos los dos Tendremos que jugar por 10 minutos para poder reclamarlo O sea, entrar a la experiencia y jugar por 10 minutos Así que entra ya O sea, entra ya ahora mismo que ves este vídeo A reclamarlo Bueno, o es que si no ya se ha acabado Yo tan solo te lo muestro Porque quién sabe, a lo mejor pasa algo Y el ítem pues no se lanza ahora Aquí dice que el evento comenzará en 12 minutos Y este... Bueno, y este Twitter fue Creo que hecho hace unos 15 minutos más o menos Así que bueno Yo diría de que te des muchísima prisa Porque en serio Tal vez, tal vez aún le queden copias ¿Ok? En el momento en el que estás viendo este vídeo Tal vez aún le queden copias Así que primero ve, asegúrate de que le quedan copias Si no le quedan copias Bueno, no pasa nada Y habrá más ítems como este Y ahora pues seguimos con este otro pelo de chicos O sea, otro pelo muy pero que es muy bonito Me gusta bastante O sea, miren lo bonito que se ve Solo que lo que no me gusta es de este pelo Es que parece que como que te han puesto una imagen Y luego pues te ponen como la parte de atrás 3D La parte de adelante parece como si fuera una imagen Bueno, es algo raro este pelo Pero me gusta bastante O sea, este de aquí cabido de niño rojo De hecho este pelo se lanzó Vamos, que en muchísimos colores Se lanzó en color verde Se lanzó en color rubio Y creo que este es el tercer color que lanza Tiene un precio gratuito Y tiene un stock de lo que vendrían siendo 100 copias De las cuales pues actualmente se vendieron 15 Así que nos quedan, bueno Bastantes Que se consigue dentro de esta experiencia de aquí UGC Steel Points Para poder conseguir el pelo Pues tienes que recolectar un millón de puntos Un millón suena un montonazo de puntos Pero no te preocupes ya que no son tantos O sea, un millón de puntos ¿Cómo se consiguen? Pues por cada segundo que estés de la experiencia Conseguirás un punto Así que cuando más tiempo estés Más puntos conseguirás Pero no te asustes O sea, no te asustes Ya que también no solo es esto Sino que también hay códigos También hay ruedas También hay recompensas Que te van dando la experiencia Así que bueno Si canjeas por ejemplo Este código de aquí El de 5000 likes Pues vas a conseguir 5000 puntos Así que bueno Canjea ya este código Para poder conseguir los puntos Son un millón O sea, aparecen un montón Pero yo creo que se puede conseguir En una hora o dos Se puede conseguir perfectamente Un millón de puntos Así que consíguelo ya Y bueno Pues seguiremos con este flotador Recuerden que aún no se han acabado Las vacaciones Es cierto de que faltan Muy pocos días Para volver al insti O a la escuela Pero bueno No pasa nada Ya que aún nos quedan estos días Para disfrutar De los últimos momentazos De vacaciones Y por eso es que necesitamos Un flotador Aunque sea en Roblox Pero en Roblox También hay piscinas También hay playas Así que también necesitaremos flotadores Bueno De hecho Si ustedes saben nadar No hace falta Pero bueno Si no Aquí tendríamos uno De forma de gato O sea Este flotador de aquí Pata de gatito Fieril de verano Negro flotante Tiene un precio gratuito Y tiene un stock De lo que vendrían siendo 200 copias De las cuales pues Se vendieron 16 Así que bueno Nos quedarían bastantes Y se consigue dentro De esta exponencia de aquí New UGC Triumph UGC ¿Y cómo se consigue este Bueno Este item de aquí? Pues bueno Súper fácil Tienes que conseguir Lo que vendrían siendo 10 millones de puntos 10 millones son Un montón Pero un montón Pero no te preocupes Ya que los puntos Son muy sencillos De poder conseguir La primera forma Y la más normal De todas Es quedarse media hora En el juego Por cada media hora Que te quedes en el juego Vas a poder conseguir puntos Pero no es quedarse Tan solo sin hacer nada Sino tienes que Quedarte en el juego Y entrenar con tu espada O sea Habrá un botón Que te dice Entrenar con tu espada Clicas en ese botón Y entonces tu espada Se empezará a mover Sola O sea Tú no tendrás que hacer nada Tan solo la espada Se mueve sola Durante media hora Y en ese periodo de tiempo Pues vas consiguiendo puntos ¿Ok? Y luego pues también tenemos Misiones También tenemos Ruetas También tenemos Lo que vendrían siendo Códigos Entonces Y así es como Vas a poder conseguir puntos Cajeando códigos Por ejemplo El código de Start Aquí O más códigos Pues también tendríamos El Purple O también tendríamos Bueno más También tendríamos Aquí abajo Que nos lo dicen a veces O por ejemplo Si seguimos a Blue Cat Devs O Funnel Pues también vamos a poder Obtener códigos ¿Ok? Y luego pues Aparte de esto Pues también También tendríamos El código de 2 Points Para 200.000 puntos Que son un montón Así que hay que dejarlo ya Y luego pues aquí Si se fijan Pues justamente Este fin de semana Hay un evento Que dice por 2 puntos Lo que significa que En media hora En vez de conseguir Lo que vendría siendo 5.000 puntos Conseguirás 10.000 puntos Así que bueno Yo te lo recomiendo bastante Puedes poner aquí Notificación Para que te notifique Con cuándo va a comenzar Y así pues En vez de poder conseguir El ítem En 2 horas Lo conseguirás en una Así que bueno Inténtalo Y ahora pues Seguimos con este pantalón Que está muy pero que muy bien O sea Me gusta bastante Solo que este pantalón En verdad quedaría mejor En lo que vendrían siendo Pues avatares 3D No como mi avatar de Roblox Sino que avatares como Más 3D Ok De los nuevos que han salido Y es un precio La tuya Tiene un disco de 300 copias De las cuales pues se vendieron 111 Así que nos quedan 189 copias Que podemos conseguir Dentro de Baila para OGS Esta experiencia de aquí Y que es lo que tenemos que hacer Pues tenemos que conseguir Al abrir Al abrir cajas Con puntos de jama Ok Esperense que les explico esto La experiencia trata De conseguir puntos Con los puntos consigues ítems Entonces ¿Qué pasa? Que luego ahí tenemos Una Una opción de ítems Que no se consiguen Especialmente con puntos Sino que se consiguen Con cajas Las cajas se abren con puntos Tú consigues puntos Con los puntos Abres cajas Y te puede tocar nada O te puede tocar el ítem Así que bueno Si tienes suerte Pues te tocará el ítem Si no tienes suerte No te tocará nada Pero yo sinceramente Si siguen mi opinión Yo le recomendaría Pues ir a por lo seguro Y en vez de obtener ítems Como estos Y gastar sus puntos En ítems como este Que no sabes Si los podrás conseguir o no Gastar pues puntos En ítems Que si sabes 100% que conseguirás Como por ejemplo Cualquier de los ítems De la experiencia Que se consiguen con puntos O sea Tú intercambias puntos Con ítems Así que bueno La experiencia ¿Cómo se consiguen los puntos? Pues súper sencillo Pues tendrás que bailar Por cada media hora Que bailes Conseguirás No Son por cada 20 minutos Que bailes Conseguirás bastantes puntos Y luego pues aparte Tendríamos códigos Que luego les enseñaré Un código para vacanjear Cada 24 horas Lanzan nuevos códigos Entonces tú cada día Canjeas estos códigos Al final de la semana Conseguirás muchísimos puntos Con lo cual Conseguirás muchísimos ítems Así que canjea Los códigos diarios Recuerda que los códigos Expiran cada vez Que pasan 24 horas Así que bueno Les voy a mostrar El código del día de hoy Es Missing You Si lo canjeas Conseguirás 20.000 puntos Por eso es que les digo Que yo creo que Con los códigos Se obtienen más puntos Que la misma experiencia Así que bueno Canjea ya los códigos Luego pues de segundo Tendríamos Esta otra experiencia Que les he mostrado antes Para poder conseguir el tratador Y en esta otra experiencia Pues también lanzan códigos El día de hoy Tendríamos el código de Paul Y el código de Kitty Que si los canjean Este les dará 200.000 puntos Y este les dará 50 giros de la ruleta Y en la ruleta Se pueden conseguir puntos Y aparte Se pueden conseguir ítems Así que bueno Canjea ya estos dos códigos Así que bueno Supongo que hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Un montón Y amigos Si les ha gustado No olviden dejarme ya su like Y obviamente Suscríbanse al canal Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao